¡MÚSICA! Eh... A las tropas Ginyu para farmear, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la fecha Vamos a hacerle un análisis a las unidades Y demás, ¿vale? Y deciros que para el Stream Z Awaken de Gohan Os haré un vídeo justo antes de que venga toda la movida, ¿vale? Sobre qué tipo de equipo llevar, ¿vale? Porque hay un montón de maneras y posibilidades de poderlo pasar Sin tener que estar malgastando orbes En personajes que quizás no vamos a utilizar Ni todo el rollo, ¿vale? Bueno, como veis Tenemos por aquí a Rikun Tenemos por aquí a Jis Tenemos a Barter Tenemos a Guldo Tenemos a Capitán Ginyu Y tenemos a Ginyu Goku Ginyu Force LR, ¿vale? Deciros que estos personajes se van a poder farmear cada día un color, ¿vale? En plan, cuando sea los lunes Que salen los AGL Pues se podrá farmear a Barter, ¿vale? Y así, pues, los martes el color que toque Etcétera, 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 etcétera ¿Cómo conseguiremos a Ginyu LR? Pues teniéndolos al 100% a todos, ¿vale? Y luego, si miramos aquí en lo del Stream Z Awakened Pues ya tenemos por aquí al Tito Gohan, ¿vale? Vamos a abrirlo también en una pestañica nueva Y vamos a hacerle un análisis después, ¿vale? Pero ya os digo, si queréis sobre los equipos y todo el rollo Este no es el vídeo, ¿vale? Si queréis saber qué equipos para pasárnoslo toda esa vaina Será en un vídeo justo antes de que empiece, ¿vale? Supongo que el día anterior y tal Y así miraremos todas las posibilidades que tenemos Para poder pasárnoslos Y bueno, vamos a mirar las misiones Para saber cuándo nos van a poner a los personajes, ¿vale? Como por ejemplo Creo que... Creo que, bueno, que se activan todas el mismo día Como veis, esta de Activar el 100% de Recuum Hidden Potential, ¿vale? Empieza el día 29 Que para nosotros creo que será el 30 De... Julio, ¿vale? De julio O sea que para... Será para... ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día cae? Para el lunes 30, ¿vale? Para el lunes 30 empezaremos Supongo que empezarán con Barter, etcétera, etcétera, etcétera Pero os estoy poniendo esta misión Como por ejemplo, ¿vale? Para que sepáis cómo funciona No os asustéis con lo de 100% Porque funcionan exactamente Como el Gohan que acabamos de farmear ¿Vale? Funcionan con sus propias Bolitas, ¿vale? Será simplemente una Stage Que tendremos que farmear ahí Al personaje Y las orbes, ¿vale? Menos los fines de semana Que solo se podrán farmear las orbes Pero yo al menos espero Que para entonces Para cuando empiece ya todo esto Podérmelo farmear el mismo día que salen, ¿vale? Eh, como veis Sus medallas simplemente se conseguirán Pasándote la Stage 20, 25 y 30 veces ¿Vale? En el caso de Rikumi Bueno, los demás también Y será una cosita bastante, bastante fácil Y luego El Extreme Z Awakened De Gohan Que nos lo ponen un pelín antes Lo tenemos por aquí Eh, Perform El Extreme 7 Del Awakened Medal ¿Vale? Esto nos lo pondrán El lunes Día 23 ¿Vale? Supongo que será sobre las 8 de la mañana 8 y media Ya sabes cuando empieza todo Así que esto Eh, nos viene dentro de 1, 2, 3 días ¿Vale? Vamos a tener cositas Para hacer Muy, 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 muy Risculánticas Así que nada chavales Vamos a mirar Vamos a mirar su evento Eh, para que sepáis Como funciona y tal Y vemos que tenemos Un montonazo De Stage ¿Vale? Como veis aquí dan una de orbes Increíbles Y a partir de la Stage Número 78 Pues vamos a recibir Un millón y medio De Zeny Eh, os comento Como va la movida Porque realmente No hace falta llegar A esos levels tan tochos Simplemente tendremos Que llegar hasta el level 30 ¿Vale? Pasarnos el level 30 Como viene siendo de costumbre Esto lo digo más que nada Para que lo tengáis en cuenta De que, eh, si continuáis Cuando, en plan Cuando paséis el level 30 Y tengáis todas las medallas Si queréis continuar Eh, vamos a poder conseguir Muchas, muchas Pero que muchas Orbes ¿Vale? De cada color De cada tipo Y además Elder Kite De estos de, de colorines ¿Vale? Que están muy, pero que muy, muy bien Y bueno chavales Vamos a hacerle un breve análisis Como ya se lo hicimos en un pasado Y se lo volveremos a hacer Todas las veces que hagan falta ¿Vale? Con el Stream Z Awakened Eh, su líder skill Cambiará a Planet Namek Saga ¿Vale? Categorí La categoría de Planet Namek Saga Aquí más 3 Ataque, vida y defensa Más 77% Y luego pues, eh Sigue manteniendo su líder skill De Ki más 2 Ataque y vida y defensa Más 30% A los SPR Su Supreme Damatch Eh, su Supreme Damatch Su Super Ataque Seguirá siendo el más enco Y causará un Supreme Damatch Al enemigo Y además Pujará a los aliados Un 20% El ataque Durante un turno Que está muy bien Además Su pasiva Será ataque y defensa Más 13% Por cada esfera de Ki Obtenida Así que ojo con los Nukes Eh, con este personaje Que pegará De lo lindo Y luego además Ataque más 7% Y Ki más 2 Eh, añadido O sea que será Ataque más 20% Y defensa más 13 Además Ki más 2 Por cada esfera rainbow Obtenida Que estará muy bien Eh, sus stats Se quedarán Los miramos a mirar Al máximo Será vida 10.580 Eh, ataque 12.580 Y, eh, defensa 8.580 ¿Vale? Se queda bastante 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 majo Vamos a darle caña A las tropas Ginyu Y bueno Tenemos por aquí Eh, vale Este es Sin Dokkan Perfecto Este será el Rikun Que vamos a tener que farmear Le haremos todas las medallitas Y lo tendremos Aquí, ¿vale? Eh, su líder skill Pues a los físicos Que mató Ataque y defensa Más 30% Su superataque Causa un Supreme Dama Es al enemigo Y hace un Grey Y luego es defense Y luego además Su pasiva es ataque Defensa Más 80% Y ataque Más 14% Eh, por cada ataque Recibido ¿Vale? Eh, yo creo que es un personaje Para ponerle esquivar La verdad Le ponemos esquivar A muerte Y luego le ponemos Algún crítico que otro Y yo creo que con eso Ya funcionaría Los adicionales Realmente no No rentan mucho Yo creo Pero esta es mi opinión ¿Vale? Yo te estoy diciendo Cómo lo voy a montar Porque además Su ataque Eh, a ver Si esquiva Creo que no cuenta Como ataque recibió Entonces no se bufará El ataque Pero bueno Ya os digo Eh, está ahí Los tengo que acabar De remirar bien Para poder decidir Qué hacemos ¿Vale? Eh, luego tenemos aquí El Jiss Que está a su forma Original Y con Dokkan Será esta de aquí Que bueno Su líder skill es A los STR Ki más 2 Ataque vida defensa Más 30% Eh, su super ataque Caos un supreme damage Al enemigo Y buffa A los aliados Un 20% Durante un turno Y tiene una pasiva Muy pero que muy interesante ¿Vale? Eh, a los extreme class Aliados ¿Vale? O sea, para un equipo extreme Funciona bastante bien Ki más 2 Y ataque más 20% Que está muy pero que muy bien Y además Nos dirá Dónde tirará El super ataque El enemigo Que está muy bien Sobre todo para los torneos Para llevarlo ahí Porque además Está dando Ki más 2 Eh, para los torneos Yo creo que va a ser Un fijo, fijo, fijo ¿Vale? Vamos a continuar Eh, de este personaje Pues no sé Supongo que Al ser support Pues le metería a esquivar ¿Vale? Para que no Para que no haga mucho La verdad Como además Lo vamos a tener que poner primero Para que su super ataque Que rente para algo Pero, pero ya os digo Esto va a ir mucho A la decisión de cada uno Y como lo vayamos a usar Etcétera, etcétera, etcétera Tenemos aquí A Barter ¿Vale? Que esa es su forma original Y con Dokkan será esta de aquí Que, y su líder skill Será los tipos de AGL Ataque vía defensa Más 30% Su super ataque será Se buffa la defensa Y coge un super dama Más al enemigo Creo que lo de buffarse La defensa es infinito Así que habrá que tenerlo Mucho, mucho, mucho Mucho en cuenta Y luego su pasiva Es ataque Más 10% Por cada esfera Eh, de Ki Obtenida Y alto chance Para esquivar El ataque enemigo Siempre y cuando Este el primer atacante ¿Vale? O sea, es un Es un personaje Que, bueno Ya os digo El alto chance de esquivar Yo creo que es bastante bajo Porque al menos Yo creo que está probando La japonesa No me ha esquivado mucho Pero algo esquiva ¿Vale? No está nada mal Eh, continuamos Tenemos aquí Al Tito Guldo Que con el Dokkan Con el Dokkan hecho Se quedará así El arte me flipa Su líder skill Es exactamente igual Que la de los otros Que hemos comentado Pero para los tipo tech Y su super ataque Causa un super de damas Al enemigo Y tiene un medio chance De stunear al enemigo Que está muy bien Además Su pasiva Eh, lo que hace Es al enemigo atacado Ataque y defensa Menos 20% Durante dos turnos De este personaje Tendríamos que mirar Que es lo que conviene ¿Vale? Y si realmente Se puede llegar a stackear Eso de ahí Porque si hace dos ataques Quizás le bajas al enemigo El ataque y la defensa Un 20% ¿No? Entonces El adicional Pues sería Más que obligatorio A este personaje Pero Habría que mirar Cómo funciona Todo esto de aquí ¿Vale? Eh, y aquí tenemos Al Ginju Que realmente Es una puta pasada ¿Vale? Es un personajazo Como veis Tiene unos stats Bastante buenos De ataque y de vida También También de defensa ¿Vale? Su líder de skill Es igual Aquí más dos De ataque y de defensa Más 30% Pero para lo sin Y luego Su super ataque Es Se buffa El ataque Se stackea Además ¿Vale? Como el Migate No Gokui Que hace un ataque Que hace un super ataque Y se está dando ataque Y si hace un adicional Se vuelve a dar ataque Y luego se acumula Para el siguiente Para el siguiente Para el siguiente turno ¿Vale? Todo el rato Y causa Un supreme damage Al enemigo ¿Vale? Y luego además Su pasiva es Ki más 3 Para el mismo Ataque y defensa Más 70% Para el mismo Cuando nos enfrentamos Solamente A un enemigo ¿Vale? Eh, y cuando nos enfrentamos A dos enemigos O más Eh, el damage Eh, lo reducirá Un 50% Ya os digo Este personaje Pues Pega mucho ¿Vale? Pega muy bien Eh, críticos adicionales Yo creo que son más Que básicos Y una vez Tengamos A todos 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 los personajes De la tropa Ginju Al 100% Nos darán como regalo Este Ginju LR Que su líder skill Será a la categoría Ginju force Ki más 3 Ataque, vida y defensa Más 100% ¿Vale? Será una categoría curiosa De llevar un par de días Pero ya luego Para afuera ¿Vale? Eh, su superataque Eh, causa un mega colossal damage Al enemigo ¿Vale? Este sería el ultra superataque Y además Buffa el ataque De los extreme Durante un turno Eh, un 30% ¿Vale? Es muy, pero que muy, muy bueno Eh, la pasiva esta Y el personaje en sí ¿Vale? Realmente es un muy buen personaje Eh, su pasiva es A los extreme Eh, class Aliados Ataque y defensa Más 30% Que es mucho Y luego a los Ginju force Aliados Ataque y defensa Más 20% En adición O sea que si llevamos a este Como líder Y lo tenemos en el turno Va a estar dando A los de las tropas Ginju Ataque y defensa Más 50% ¿Vale? Que es muchísimo Y creo que ya no hay Nada más Que comentar ¿Vale? Como veis Tenemos aquí varias piedras Para conseguir Varios elder kais Y todo esto pues Empezará En breves ¿Vale? Además creo que nos van a poner El evento de Majin Buu El día 23 ¿Vale? O sea que podremos farmear Al Bellito Candy En breves ¿Vale? O sea vuelve el Bellito Candy Que esto no me había dado cuenta El día 23 Junto con el Extreme Z Awakened De El Tito Gohan ¿Vale? Estará muy bien No sé si Las misiones las vamos a poder Repetir Y todo el rollo Y la segunda parte Del Del aniversario ¿Vale? La segunda parte De las misiones Empiezan ¿Vale? Que como veis Tenemos aquí una misión Que nos dice Si conseguimos Completar 30 De las 33 misiones Nos darán Un fallo De estos ¿Vale? Defensa de Dorian Extreme Z Battle ¿Vale? 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 Está perfecto No tenemos nada más Y bueno No es poco No es poco La verdad No es poco Vamos a volver A la cámara de aquí Y bueno chavales Esto es todo Lo del vídeo de hoy Os he hecho un resumen Muy muy heavy Ya os digo Si queréis hablar Si queréis un vídeo Sobre equipos Para el Extreme Z Awakened De Gohan Lo hablaremos Si no mañana Es pasado ¿Vale? Pero lo vamos a hablar En estos días Antes de que llegue ¿Vale? Ya os digo Que es un Extreme Z Awakened Bastante fácil Pero si queremos Todas las recompensas Va a haber que malgastar Orbes en personajes Que quizás No son de nuestra devoción ¿Vale? Así que nada Chavales Dejad un like Si os ha molado el vídeo Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con más vídeos De Dragon Ball Z Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!